Hola a todos, soy DonPJC y esto es Spiderman, si señor, estamos aquí con un traje nuevo Y me cago en panini, chaval, me cago en panini, me cago en panini, colega Porque vaya telita, vaya telita, uy Hacía tela de tiempo que no jugaba, la verdad que un día, no nos vamos a engañar Pero tenía muchísimas ganas Y ahora nos toca ir a por los otros dos supervillanos Que va a ser una bestialidad Métete con alguien de tu tamaño, Rino No hay nadie de mi tamaño Nada, nada, nada hablarlo Vale, no puedo devolverle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, se pone como lento ¿Por qué se pone como lento? Ah, es por... ¡Uepa, chaval! Es por el traje Que, fijaos, vale, trajo nuevo Uy Traje nuevo, amigos Ahí está, sí señor Ué Ay, qué pena, tío No lo hemos visto muy bien, pero bueno Fijaos el traje nuevo, chaval Cómo mola Sí, sí, toma problemas, amigo Bueno, bastante facilito, Rino O sea, no tiene mucho Que añadir El pringao este Ya está Bueno, que está ahí, Scorpio No envíes a un bebé de ocho toneladas A hacer el trabajo de un bebé Ok No Venga ya, chaval Venga ya, chaval Joder, colega Mira, me voy a cagar en la puta, eh Tío, que es que Que no sé qué me pasa Joder Con la manquedad, colega ¿Qué te ha prometido Octavius, Scorpión? Pero que le... Pero por qué no me esquiva, tío ¿Qué le pasa? ¿Es el traje o qué? Pero, pero bueno Y lo estoy flipando Lo estoy flipando Me cago en todo Venga, venga A ver, es que no sé qué coño pasa, tío Me cabreo, eh Me puto cabreo De verdad que me puto cabreo Cojones Que le estoy dando, hostia Que le estoy dando Le he dado el círculo perfecto Y no me ha esquivado, tío ¿Qué coño pasa? Coño Así no, tío Fuera la puta mierda esto Adiós al Mierda traje este, tío Que no, coño Vamos con el punky Que es el que a mí me mola Al carajo Mira, tengo todos los demás Los he desbloqueado, gente Mola Pero sin más Este me gustaría probarlo En fin En fin Vamos con este Que es el que a mí me gusta Y ya está, tío Y Y nos relajamos Tronco Porque es que Es que me cago en todo Yo que sé, tío No sé si es el traje Pero obviamente No es el traje Vaya Si sois como un matrimonio ¿A quién? ¿A quién le das? ¿Por qué le das al otro, tío? Uy Ahí está Bien Bien No Bueno, no pasa nada No pasa nada Porque más o menos ¿Qué dices? Venga Pero bueno Joder No me da tiempo Tronco A esquivarlo Pero quiere 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 Esquivar Joder Pero Me cago en su prima Colega Venga Tronco No, 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 no Pero Vale, Pablo Encima equivócate con los controles Tronco Que pareces Muy retrasado Vale Y vale Me lo he cargado, ¿no? O no me lo he cargado Joder ¿Qué coño me pasa hoy? Venga Tronco Y me da de rebote Igual se pelean No, lo sabía, tío Lo sabía Ah, que no me lo he cargado Que no me lo había cargado Vámonos Vámonos Joder Madre mía Que manco estoy hoy ¿Qué me pasa? Vaya tela, tío No me lo esperaba para nada En serio Muy manco, gente Muy, muy manco Lo siento Ay, señor Algo me dice que no será tan fácil Solo son la mitad de nuestro problema Los casos de aliento del diablo están empeorando Y Oscorp nos da largas con el antisuero Bueno, quedan dos No esperaba menos de nuestro querido alcalde Déjame a mí el aliento del diablo Tengo a alguien trabajando en ello Eh, Pete He mirado las bases de datos municipales, estatales y federales Si el laboratorio del aliento del diablo existe No hay rastro de él Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman Pues Exacto Exacto Si me ven Otros residentes Podrían salir heridos en el fuego cruzado Lo sé Quizá pueda entrar sin que me detecten Puedo colarme a averiguar dónde está el laboratorio y salir Si algo sale mal Te llamo para que me cubras Vale Es arriesgado Pero necesitamos saber dónde está Espérate a que esté cerca y entra Estaré lista Vale, pues Vamos para allá ¿Se aboga el sonidito o qué pasa? En fin Vamos para allá con nuestro traje Es que este traje me encanta, la verdad La lluvia, por cierto Se ve bastante bien dentro de lo que cabe A ver, Nam Tampoco es que sea muy realista Pero, bueno No está mal Voltures Scorpion ¿El Scorpion puede ser? No estoy seguro O no O es el de Es el pájaro, ¿no? ¿Tienes superpoderes? ¿Por qué no tú, Jonah? Bueno Claro que he contemplado la idea De recorrer a la ciencia Para obtener poderes Y protegeros De una forma más práctica Pero después de pensarlo detenidamente Decidí oponer El poder Nos corrompe Como hombre del pueblo que soy Prefiero seguir entre la gente normal Y trabajadora De Nueva York Así que Me limitaré a ayudar Con mi programa de radio Mi imperio editorial Y mi enorme riqueza personal No me dan las gracias Es la labor De un hombre del pueblo Madre mía, chaval Hundiendo a los demás Vale, MJ Estoy bastante cerca Avísame si tienes problemas Y ahora jugaremos Con MJ Luego enseñaré Los trajes No en este capítulo Cuando termine el juego Los enseñaré Haremos algunos directos Para terminar el juego Y algunas misiones E iré probando Algunos trajes Y habilidades Buenas Disculpe El vestíbulo parece concurrido ¿Va todo bien? Han pedido a los vecinos Que abandonen sus apartamentos Mientras Sable Internacional Realiza una inspección de seguridad Llevan mucho aquí esperando No, no Solo durante una o dos horas Todos apreciamos el generoso Apoyo de Sable Internacional Con la seguridad Igual tenemos que luchar también Contra Sable, ¿eh? Es de personajes del cómic Vale, pues muchas gracias por la info Ok, al final Buenas ¿Qué tal? Ahí está la sala de seguridad Y ahí hay un señor Uuuh Uuuh Esto ya se ha visto en muchos juegos Como por ejemplo en Assassin's Creed No me acuerdo en qué juego En el 2 o en el 3, ¿no? ¿Por qué no está Osborn aquí abajo? Estas cosas nunca le afectan El alcalde y sus amigos están exentos Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña Lo sabía Menudo trato de favor Venga ya Ahí, ahí liándola un poquito Cuanto más estemos aquí Mayor riesgo de contraer la plaga No te acerques a la recepción He estado estornudando un montón ¿Cómo? Tienen que dejarnos volver a subir Buah, chaval ¿Cómo que Osborn no sale de su apartamento para las inspecciones? Tiene un nuevo y sofisticado sistema instalado Me he dejado el estúpido inhalador arriba He oído que te dejan subir en circunstancias especiales Una urgencia médica podría serlo ¿En serio? Venga, vamos a hablar con seguridad Eso bastará Jerry, ven aquí Tienes ningún problema Venga ya No puedo respirar Tengo que subir La sala de seguridad está abierta Solo tengo que colarme sin ser vista Por favor, mantengan la calma Sable International casi ha terminado la inspección Para nada ¡Uuuuh! En fin Oh, una pistola de estas Eléctricas Un taser, vamos No me salía la palabrilla Toma, chaval A dormir Tengo que sentar bien La IA ya sabe que son tontísimos El control del ascensor está en la sala de seguridad Junto al agente de Saibon Mary Jane Watson Superespía Ahora voy a desbloquear el ascensor No se le da mal, la verdad ¡Uuuuh! Sable está ahí Al ladito de Norman 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 está desalojando Y el ascensor está desbloqueado Hora de subir Tal cual Porque yo lo he mirado ¿Dónde está? Justo a tiempo Despedido al técnico de alarmas Y estaba a puntito O sea, de que me vean No hubiésemos No hubiésemos No hubiese encontrado De todas formas Pero bueno Ese cuadro ya lo he visto yo Muchas veces Ese Harry Imagino Y aquí esto Aquí hay unos cuantos planos Y una especie de casco Que no tengo ni idea ahora mismo Un diagrama para un prototipo De máscara de combate Puede revelar debilidades estructurales ¡Oh! Pili ¿En serio? ¿Tronco? ¿Y la tiene ahí? Madre mía Vamos a ver De todas formas Más cositas Por supuesto Como por ejemplo Este plano Claro Ya aquí no están diciendo Lo de la pared falsa Pero por si no encontrábamos Ok Por aquí tenemos Una notita Vale Pero no manda el número No sé cuál es el número Amigos Vale Supuestamente No tendría más Zonas Norman dice adiós A su hijo Esto debe de ser Cuar teclado numérico Tras el retrato familiar A Norman le gustan Las pelis de espías Vale Sí Pero Pero no tengo ni idea Desde el número O sea Hay algo O sea Ya he puesto el número Me imagino ¿No? No No lo he puesto Vale Madre mía A tope A ver Por aquí tenemos Otra cosilla Pero a ver Sería muy raro Que fuese Esta nota Normal dejó cerrada La habitación Dejar La querría Intacta Para cuando Harry volviera Pero ¿Dónde puso la llave? Vale Esto mola Mola más Tenemos que llegar A la habitación De Harry Para saber Su fecha De cuando se fue A Europa O yo que sé qué Y para llegar A esa habitación Estamos en la llave Así que En ese sentido Mola ¿No podemos Pasar por aquí? Ok La ciudad Está en estado De emergencia Pero Norman Se la sigue arreglando Para que le hagan La colada Menudo héroe Hombre Igual Si tienes dinero Hola papá Voy de camino A ver al doctor Michaels Para la última inyección Antes del Del viaje Oye Si Quedamos allí Podrías Coger mi diario De mi habitación Quería Registrar Algunos pensamientos En el gran día Del viaje Es igual De todas formas Sé que no lo digo Mucho Pero Gracias por hacer esto papá Lo digo en serio Te quiero Uy Hacía tiempo Que no oía La voz de Harry Se le nota Cansado Más vale Que el diario Siga aquí Debo registrar Su habitación Si Lo sabemos Mira esto A Norman le gusta Recordarles a sus huéspedes Su posición social Pero Aquí falta una foto ¿Qué habría ahí? Su mujer quizás Yo que sé Bueno Imagino que no No Porque tiene que ver Con él Todo Vale Por ahí hay una tele Que tú me dirás ¿Para qué? A Pete y a mí Nos encantaba Venir aquí A ver pelis Cuando éramos niños No tenía nada Que ver con Queens Pero Harry Curiosamente Iba siempre A contracorriente Lo que más le gustaba Era ver los dibujitos En la tele pequeña De la cocina Norman tendría Una piscina Nueva York Es una ciudad De ratas Y porciones De pizza No de playa Y cócteles El baño De Norman Es más grande Que todo Mi apartamento Y que lo digas Pete chaval Epa La madre de Harry Emily Nos burlábamos De él Por llamarla La mamá Más guapa De Manhattan Pero igual Tenía razón ¿Se podrá ¿Se podrá quitar El cuadro Por detrás O algo? Es que no se puede Girar esto bien Ah vale Ahora Ya lo he girado bien Me lo imaginaba Muy típico Muy típico Dos jóvenes Pues supongo Que nuestro compañero ¿No? Osborn Me gustó mucho El dato De la De la ¿Cómo se llama? Tío De Oscorn ¿No? La OS Mola Tío ¿Qué? Esto no puede ser Para Harry ¿No? Dios Mío No estaba De vacaciones Estaba hospitalizado Fatalmente mal Y no quería Decírselo A sus amigos Y por eso Tenía la voz Cansada O sea Eh Really Tío Really Exacto Pero ¿Qué putada Es esta Tú? Lol Tío El diario De Harry Vamos a leerlo Genial Genial 18 de julio Pero No sé Cómo va a salir Esto Mi padre Dice que hay Riesgos Pero Eso dice él El doctor Michael Cree Cree que es Más bien Un 50% Vale Me gustaría Pasar página O algo así Me hubiese gustado Leer más La verdad Pero bueno Vamos a precipitarnos Sin un plan ¿Vosotros? Tú te quedas aquí El antisuero está listo Y voy a supervisar la producción Quedarás totalmente desprotegido Sin mí Estoy totalmente desprotegido Contigo Voy solo Fin de la discusión Equipo 2 a la espera Voy a tomar aire Y ya está Como no hay prisa amiga Pues genial Va hacia el laboratorio Ahora mismo ¿Puedes seguirle? No sin que se dé cuenta Alguien ha dopado El café de Sable hoy Sus hombres están En modo alerta Ya les han dado un aviso Vale Pues prepárate Casi tengo la ubicación Recibido control Alto y claro A ver Si me lo puedo cargar Pues mejor Por favor no digo yo Por favor no te muevas No venga ya tío Es que lo sabía Es que no Me cago en todo Mira Me cago en Panini Colega Tenía que salir Uno de repente Y si ni siquiera Se le escuchaba Va hacia el laboratorio Ahora mismo ¿Puedes seguirle? No sin que se dé cuenta Alguien ha dopado El café de Sable hoy Sus hombres están En modo alerta Ya les han dado un aviso Vale pues prepárate Casi tengo la ubicación Atenso a la retaguardia Venga A tomar por culo amigos No sé con quién habla Realmente Realmente Genial Estupendo 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 Ha sido eso Ha sido el task Que te acabas De llevar Amigo A tomar por culo Acaban de pillar Todos Todos Toditos Chaval Vale El 8 de agosto 18 de agosto 18 18 eso Y a ver ahora La tecnología Que están desarrollando Aquí Para Harry Imagino Ahí está Harry Y la madre Uy Esto nos suena Un poco ¿No? Esto nos suena Un poco A Duende Verde Amigos Y esto Es una cámara Aquí puede Estar Harry Parece que a Norman Le va el rollo De científico Loco Si se le ve el corazón Ahí ¿No? O sea Es un Como un seguimiento Vaya Norman ha ganado El premio Al mapa Más elaborado Aparece El upper website Ok A mi eso No me dice Nada Puede ser A un superhombre Tío Las historias Clínicas De Emily Y de Harry Desarrollaron El GR27 Para trazarlos El aliento Del diablo Es la cura fallida De Norman Para su propia familia Comprensible Norma Nos form Registro del GR27 El proyecto Se ha ido Al garete El GR27 Es una cura No una enfermedad Pero la prensa Hará oídos sordos No sé Pero conocen El morboso nombre Que le han puesto Aliento del diablo Y lo están usando Para sembrar El pánico No saben Lo que puede hacer En realidad Curar el cáncer Enfermedades Y defectos Congénitos Si investigamos Un poco más Sé que podemos Perfeccionarlo Pero Me tocará Llegar su imagen En los próximos Dieciocho meses Qué pérdida de tiempo El aliento del diablo No es una enfermedad Sino un intento De cura Sí No me lo puedo creer Yo sé que me lo creo Vale Aquí tengo que hacer algo Ah Amigo Están apostados Por toda la ciudad Aquí figuran Todas las propiedades De Oscar No sabía Que fueran dueños De la mitad De Nueva York Hombre A ver Tampoco Es la mitad Arrastrea los movimientos Del doctor Michaels Festival de lo turbio Aunque Tiene sentido Michaels Concibió el aliento Del diablo Puedo encontrar El laboratorio Del aliento Del diablo Con esto Será una propiedad De Oscar Protegida por Sable Y frecuentada Por el doctor Michaels Estoy buscando Un edificio De Oscar Con mucha seguridad Y que el doctor Michaels Visite No Solo es una patrulla De Sable Ninguna coincide Con la ruta Del doctor Michaels A ver Me cago en todo La Esta El doctor Michaels Estuvo en este edificio De Oscar Pero no hay patrulla De seguridad Este no es Es que no es Ninguna entonces ¿No? La ubicación Del laboratorio Estará Donde coincidan No Solo es una patrulla De Sable Edificio de Oscar Ni rastro Creo que no he elegido Bien los parámetros Ninguna coincide Con la ruta Del doctor Michaels Bravo Bravo Ah Ok Ok Vale Que hay más Es que digo Ostras Si ahí son Vale Esta puede ser Edificios comerciales Vaya Que de edificios De registro Oscar Está invirtiendo En defensa No Norman No está tan loco Doctor Strong No es un exceso Experto en robótica Nada del doctor Van Ather Debe de ser El doctor Michaels Dirige el equipo Delamiento del diablo Vale Vamos a pensar un poquito Puede ser esta No Sable estará cerca Del laboratorio Veré las rutas De las patrullas Por los edificios Estoy buscando Un edificio De Oscar Con mucho Es este El doctor Michaels Estuvo cerca De las puertas De bien Esta coincide Con la ruta Del doctor Michaels Ok Ahora si Vale Vale Estoy tonto Vale Eso es la una de la noche Lo sabía Décima con cacibre La oficina de registros De Oscar El lugar perfecto Para un centro De biotecnología Secreto GR27 El incidente Martin Lee Martin Lee Ojo eh Este es Martin Lee De chico Saldría mal Mataría a sus padres O algo Que nada Saldría mal Socorro Que alguien me ayude Creía que esto Era una consulta El chico parecía listo Voy a entrar No No puedes Es muy tarde Todos que paren No corran Dios Guau Otto estaba ahí Es verdad Se ha escuchado la voz Muy buena amiga No Espérate que le pica Ojalá de picaran Y se convirtieran En Spirwoman Venga 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 Mierda Si tienes que estar Acostumbradita A tus pites Tiene unas cuantas No tiene una sola Que mal rollo Tengo la ubicación Del laboratorio Y algo más Aún estás muy lejos A dos calles Avísame Y voy Bien Mantén el motor Encendido Amigo ¿A dónde vas? Me cargo aquí A todos Que bueno Realmente lo estoy Noqueando ¿No? Prácticamente Pero bueno Mierda Y te tienes que mover Tú justamente Ahora amigo Porque te voy a reventar Igual Vale Y hay uno Ah que me está Viendo uno De atrás Control He oído algo Voy a comprobarlo Mira es que me cago En la puta Joder Me cago en todo Coño Con la tontería Que es esta Que lo tenía que haber hecho Todo de golpe Y ya está tío Pero no Me pongo a A tonter Aquí yo He de despejar el balcón Por cierto Esto Ya está Pues vaya autoguardado Que ha hecho ahí ¿No? Mira me alegro La verdad Molaría mucho Que se estrellara Y se muriera De verdad Te lo digo No en serio Me molaría Que se hubiese muerto Ahí No sé por qué Es que son puntos Ahí muy locos Que tengo yo Pero En plan Me molaría Diciendo en plan ¿Para qué saltas? O sea Uy Ahora Acabo de De comprobar Que las fotos Se mueven Es demasiado Que asimilar Harry enfermo Norman Y Lee Y el doctor Octavius Lo sé Todo es culpa mía No Otra vez esa canción Ya no estás Ya no estás solo Pete Miles y yo Nos ocuparemos De festín Tú Busca a Norman Y encuentra la cura Gracias Compañera Tiene una araña La 42 Ojo Esto no quiere decir Que le va a picar O algo Porque Molaría demasiado Gente Molaría Demasiado Subo de nivel El 44 A ver Yo lo que he entendido Y lo vamos a dejar Por aquí Es que resulta Que todo el foro Este chungo Lo son Oscorp acaba De crear El antisuero ¿Hay una cura? Gracias a Dios ¿Cómo de rápido Podemos distribuirla? Eso intento averiguar Están en la décima Y catedral Espera Acabo de recibir Un aviso De un helicóptero Cayendo en la zona No Si no El helicóptero De Norman Te enviaría refuerzos Pero no tengo agentes Tranquil Yo me ocupo Esto acabará pronto Te lo juro Vale Como digo El antisuero Bueno El suero En primer lugar Que ha salido mal Pero realmente Era una cura Una cura Que salió mal Y que se experimentó Con Lee Por culpa De ello Lee Mató a sus padres Sin querer De un estornudo Prácticamente Prácticamente Que lucha con Rino Pero lo que hace En realidad Es tenderle el capote Como si fuera un toro Repitan conmigo Spider-Man A tope No se cansa No se cansa No se cansa Para nada Gente No, no, no No la ves No la ves Que no la ves Speedy Bueno Lo dicho La cura esa Era para la madre De Harry Pero al final Pues como que No salió bien Y luego Harry cayó enfermo También Así que nada El padre Pues obviamente Intentaba pillar La cura Lo antes posible Y desarrollarla Y todo el rollo Obviamente tenía que probarlo Con pacientes Que De prueba ¿No? Así que Bueno Lo vamos a dejar Justo por aquí Muy chulo La verdad El capítulo de hoy He estado muy manco No se que me pasa Estoy como cansadete La verdad Y llevaba todo el día Esperando el juego Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Capítulo un poquito Más corto De lo Entre comillas Normal Porque suelo grabar Eso una hora O cosas así Pero bueno Lo dicho Hoy un pelín Un pelín más cortito Muchas gracias Por verlo Espero que os haya Molado muchísimo A mi me ha sorprendido Que Harry Estaba enfermo O sea Yo para nada Me lo creía Por otra parte La araña esta Que se ha visto Que tiene todavía Mary Jane Pinta bien Por otra parte También Osborn Y O sea Osborn Y Octavius Está Están enfadados Simplemente Porque Bueno Porque Supongo que Salió mal El experimento Y claro Osborn Culpó a Octavius Y ya está Únicamente Supongo Así que Por eso Se enfadan Yo creo Yo creo Y que más Bueno Pues yo ya Yo con eso Ya estaría Creo En el capítulo De hoy En fin Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Por apoyarlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Pintas